Saludos y bienvenidos al blogdefinitivo.es Aquí estamos a punto de ver el asomboso Spiderman Y vamos, yo lo único que me preocupa es cómo explicar el origen de Spiderman y el tío Ben y todo eso Bueno, lo voy a ver con mi hermano y un amigo, Fernando, mi hermano Carlos Hola Bueno, es Ticosfera, se llama también Y bueno, eso es todo amigos, volveré con mis impresiones sobre la película, mis impresiones definitivas Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto